Del yo como idea hacia la conciencia de unidad Decía en el capítulo anterior que las leyes del reino de lo cuántico en potencia se pueden inferir a partir del estudio de las leyes de la estructura del espacio físico Una de estas es la interconectividad entre partes la cual en el espacio físico es local pero en el quantum potencia es no local Otra de las leyes es la de coherencia que en el espacio físico mantiene un gradiente que va desde lo menos coherente en la cercanía de un objeto masivo hasta la máxima coherencia en el espacio vacío Se puede conjeturar que en el reino de lo cuántico en potencia la coherencia debe poseer los mayores valores posibles Cabe mencionar que el campo neuronal participa del quantum potencia y de la estructura del espacio y además manifiesta las leyes de los dos sistemas en su funcionamiento por lo cual es el instrumento de medición observacional de quantum potencia es decir, en medio que lo colapsa De acuerdo con los experimentos que en parte se han discutido en esta obra existen interacciones cerebro-cerebro que no son mediadas por señales de tipo sensorial sino que se realizan como resultado de la interacción entre dos o más campos neuronales No sabemos si estas interacciones son de tipo no local puesto que nadie ha podido medir la rapidez con la cual dos cerebros interactúan Aquí conocemos dos posibilidades La primera es una interacción a la velocidad de la luz lo que supondría que los campos neuronales interactúan intercambiando algún tipo de energía desconocida pero respetuosa de la máxima velocidad permitida en el universo físico Los experimentos indican que la interacción no puede ser ni eléctrica ni electromagnética por lo que la alternativa sería una energía propia de los sistemas cerebrales La otra posibilidad es que la interacción sea no local es decir, instantánea lo cual indicaría que el campo neuronal es en interacción con otro forma un sistema cuántico y que manifiesta en el plano del espacio la preexistente unificación asociada con el reino de lo cuántico en potencia Esto implicaría la existencia de una organización preespacial tal y como se ha sostenido en esta obra La interacción entre cerebros para ser no local ocurriría en el preespacio Solamente un experimento en el cual dos sujetos se sitúen a una distancia suficiente que permita un retardo medible para una señal viajando a la velocidad de la luz Podrá indicar cuál de las dos posibilidades anteriores es la correcta Este experimento es un proyecto que podría realizarse pronto lo cual implicaría el registro del potencial transferido entre dos sujetos localizados en los extremos del planeta Ahora bien La existencia del quantum potentia como conciencia pura que contiene todas las posibilidades y que constituye en sí misma una unidad total e indivisible plantea la pregunta de si es posible que un sistema cerebro-mente pudiera abandonar su yo y asumir la conciencia de unidad propia del quantum potentia Puesto que el campo neuronal es el intermediario entre el sistema cerebral y el reino de lo cuántico en potencia la posibilidad anterior podría ser viable siempre y cuando el campo neuronal pudiera volverse indistinguible del quantum potentia En otras palabras si la coherencia del campo neuronal aumentara hasta el máximo posible y su interconectividad interna lo hiciese un sistema unitivo la posibilidad podría realizarse En este sentido en mi laboratorio hemos concluido un experimento que apoya la posibilidad anterior El experimento consistió en enseñar a un grupo de sujetos a incrementar su correlación interhemisférica utilizando un procedimiento de retroalimentación Uno de los sujetos logró alcanzar una correlación interhemisférica de 0,98 Es decir se aproximó al valor máximo posible Este sujeto reportó que su experiencia se había trasladado desde una sensación de un yo separado y una visión del mundo con la usual dicotomía entre objetos y sujetos a una experiencia de unidad con ausencia del yo y una falta de separación entre objetos y sujetos Es decir una experiencia en conciencia de unidad Al incrementar la correlación interhemisférica al máximo la coherencia del campo neuronal tuvo que hacer lo mismo y por lo tanto su acercamiento con respecto al quantum potencia también el sujeto dejó atrás todo concepto y experiencia del yo y se colocó en una relación más cercana con la conciencia pura e indivisible característica del reino de lo cuántico en potencia Este experimento señala que el sistema del cerebro es capaz de asumir las características de quantum potencia puesto que la principal de estas características es la existencia de posibilidades infinitas de manifestación Podría suponerse que alguien en esta condición debería incrementar su fluidez y libertad hasta grados extremos inclusive con un desafío a todos los condicionamientos y restricciones que hemos llegado a considerar como naturales Recientemente comprobamos que la actividad electroencefalográfica del cerebro de un gran chaman mexicano funciona en un nivel elevado de coherencia y frecuencia El autor tuvo la oportunidad de conocer a otra chamana mexicana que manifestaba posibilidades de acción y de conducta prácticamente ilimitadas Pachita quien posiblemente había logrado una interacción con el reino de lo cuántico en potencia casi total Pachita fue un ejemplo extremo de las posibilidades de lo humano que me mostró que estas son prácticamente infinitas Toda la discusión precedente tuvo como motivo la certeza de que es posible dejar atrás el yo como idea y que esta posibilidad no trae como consecuencia la infelicidad el caos o la locura sino al contrario permite un acceso a posibilidades no realizadas a un grado mayor de fluidez creatividad y libertad y a una condición humana más satisfactoria de hecho podría pensarse que el camino del desarrollo implica un acceso a un número de posibilidades de manifestación y de experiencia cada vez mayores por lo que el apego y la identificación con el yo constituyen un límite y una restricción al mismo tiempo es una ley psicológica la que señala que el yo no puede ser rechazado violentamente ni reprimido sin consecuencias posteriores la única forma sana de liberarse del yo es trascendiéndolo y esto no es posible si primero no se le acepta e incluso ama como cualquier otra experiencia y quizás en un grado de mayor alcance que otras la experiencia del yo es un enfoque particular un específico colapso de la conciencia única que se encuentra en el fundamento de lo real rechazarlo con violencia implica colocarse en contra del origen mismo de la realidad lo cual además de absurdo es peligroso epílogo el fundamento de la realidad es conciencia y esta en sí misma es autorreferencial unitiva y no local el yo separado es un epifenómeno una idea aunque surge de la conciencia única el yo como idea implica una separación y una división en la que un ser que originalmente no está dividido confunde el enfoque particular de la conciencia con una disgregación esta confusión es secundaria cognitiva e ideacional el entendimiento correcto de la experiencia del yo es que este es un cauce específico de la corriente de la conciencia y por lo tanto su existencia no implica una separación real el entendimiento incorrecto es considerar la experiencia del yo como evidencia de una división real en la cual cada yo está fundamentalmente separado de otros y de todo para formar una isla aparte concreta y objetiva la conciencia única se manifiesta en cada una de las cualidades de la experiencia desde la sensación más elemental hasta la experiencia del yo la misma conciencia está en el sonido que escuchamos en la luz que vemos y aún en el dolor que sufrimos el cerebro es un instrumento de medición que funciona mediante gradientes algorítmicos en varios ejes visual auditivo somatosensorial y de la acción en cada eje se da un proceso de representación de la información que va desde un polo concreto topográfico y de relación punto a punto en las cortezas primarias hasta un polo abstracto cognitivo y de unificación algorítmica en las cortezas secundarias terciarias y de asociación la unificación de la experiencia perceptual y de la sensación del yo implica la creación de un campo neuronal matriz de interacciones entre todos los elementos neuronales el cual unifica en la estructura del preespacio a la actividad cerebral de esta forma surgen las imágenes fenomenológicamente unificadas aunque su representación cerebral sea dispersa de la misma forma aparece la experiencia unificada de un yo el cual a nivel cerebral implica la activación simultánea pero distante de todos los polos de abstracción en los ejes representacionales a los que hacía referencia antes la estructura del preespacio es un modelo del quantum potentia de Hensenberg nivel cuántico de todas las posibilidades el campo neuronal al interactuar con ese nivel da lugar a la cualidad de la experiencia o mejor dicho manifiesta a la conciencia única en las diferentes cualidades de la experiencia en otras palabras el campo neuronal es el mecanismo cerebral capaz de colapsar una de la variedad de posibilidades localizadas en el campo de la conciencia unitiva en el reino de lo cuántico en potencia en un sentido más informacional que cualitativo se puede analizar al yo como asociado con la coherencia global de un continuo mental en forma constante existe un flujo interrumpido de pensamientos ideas sensaciones y emociones se puede conjeturar la existencia de una sintaxis en esta corriente ideacional y de una coherencia interna la cual funciona como una variante que puede ser algoritmizada el yo que también es una variante relativa podría ser precisamente el algoritmo de la coherencia o si se quiere el modelo atractor del continuo mental de esta forma el yo como idea es un proceso dinámico aunque se le vive como un objeto concreto la concretización del yo produce rigidez y depende del grado de identificación del sujeto de la experiencia con sus contenidos esta identificación guarda una relación inversa con la sensación de libertad y fluidez que cualquier ser humano tiene derecho a vivir de la misma forma mientras más rígida sea la idea del yo mayor sufrimiento provoca puesto que su pérdida o amenaza activa una experiencia de muerte en otras palabras mientras mayor rigidez posea la idea del yo la posibilidad de perderlo se vive como una amenaza de muerte dolorosa el yo como idea es una identidad restringida y por lo tanto relativa pero se la experimenta como absoluta y total cualquier duda que ponga en entredicho su carácter absoluto se experimenta como una posibilidad desgarradora y aniquilante por ello mientras mayor sea la rigidez del yo más energía psíquica se utilizará para mantenerla y mayor desgaste y desvitalización producirá el hacerlo en cambio sin yo se abre el acceso a la conciencia unificada y a todas las posibilidades que contiene el cuantum potencia mayor libertad fluidez y creatividad la sinergia del campo neuronal es la medida de su acercamiento o alejamiento con respecto al reino puro de la conciencia mientras mayor sea la sinergia mayor será la cercanía con respecto a la luz de la conciencia en la máxima sinergia la cualidad de las cualidades la conciencia pura es experimentada y con ella todo el significado poder y gozo del fundamento de lo real se hacen accesibles más allá del yo como idea se encuentra la realidad con mayúscula el acceso a esta es el sentido de la existencia humana sin yo no existe sufrimiento ni apego pues no hay nadie quien sufra más aún sin yo la experiencia del tiempo desaparece para dar lugar a una vivencia en un presente temporal en donde cada evento se matiza de una experiencia pura sin juicios ni comparaciones sin preocupación alguna acerca del pasado o futuro el budismo tibetano denomina Rigpa al reino de lo cuántico en potencia a la conciencia única autorreferencial la misma tradición afirma que todo lo que experimentamos y percibimos proviene de Rigpa y desaparece en él el sot jen tibetano es la herramienta meditacional que permite el acceso a Rigpa y que consiste en mantener en cada experiencia la percatación de su origen en Rigpa en el sot jen el meditador se coloca más allá de su yo y percibe cada sensación pensamiento o emoción como iluminada y proveniente de Rigpa hasta que todo se convierte en conciencia única de esta forma no solamente es posible comprender la experiencia del yo como un enfoque o manifestación relativa de la conciencia única sino vivir a esta última directamente tal y como prometí en la introducción de esta obra he analizado a yo como idea y mostrado que lo que ocurre cuando se trasciende esta idea es el acceso a la libertad la consideración de la existencia de la conciencia única como base de la realidad implica que todo incluyendo la materia tiene su origen en la conciencia este es un monismo idealista en el cual se inscribe la teoría sintérgica la manera como esta conciencia única se manifiesta en la aparente diversidad implica un colapso de la función de onda a partir del reino de lo cuántico en potencia el mecanismo el mecanismo que logra este colapso es el cerebro a través de la activación del campo neuronal dependiendo de la sintergia del campo neuronal se logra una interacción congruente con alguno de los estratos del cuantum potencia y el resultado de esta operación es lo que se experimenta la cualidad de la experiencia surge a partir de esta interacción entre el campo neuronal y RITPA junto con todos los detalles y características que hacen de cada percepto una manifestación específica la cualidad del yo y sus características tienen el mismo fundamento la diferencia entre cualquier percepto específico y la experiencia del yo es solamente de grado ello implica una mayor coherencia en variancia que una experiencia perceptual concreta ambos sin embargo reflejan la existencia de un nivel básico de la realidad el yo como idea implica una identificación con algún estrato y contenido de la experiencia que no sea el nivel básico de la realidad la idea del yo como un cuerpo un intelecto una mente o con las posesiones de estos es una idea que no posee los atributos de RITPA el reino de lo cuántico en potencia es decir en ellos no existe unidad ni trascendencia ni autorreferencia totales todos ellos sin embargo acceden a la condición de poder ser observados puesto que solamente la conciencia pura no puede ser observada se puede concluir que el acto de observación debe estar situado en un estrato de trascendencia cercano a RITPA y más allá de todo contenido de la experiencia por ello la observación de una identificación o de una idea del yo sirve para trascenderla y se ha utilizado como técnica de desarrollo en otros libros he profundizado en el uso de la observación por lo que refiero a ellos al lector interesado basta decir aquí que cualquier contenido de la experiencia pueda ser observado y esta observación produce un efecto de liberación con respecto a las identificaciones del yo la vida humana está repleta de ideas del yo identificaciones concretas que en cada estrato del desarrollo nos llaman a la atención y nos engañan con una ilusoria aura de satisfacción permanente más tarde o más temprano sin embargo se manifiestan como lo que son en realidad ilusiones temporales cuyo placer fue espurio y cuya identificación con el yo llevó a un estado de confusión e insatisfacción pero al mismo tiempo la vida está repleta de oportunidades de avance y desarrollo que deben ser aprovechadas para liberarse de apegos y identidades concretas depende de cada quien el asumir una idea del yo restringido u optar por la libertad con respecto al yo sabiendo que más allá del yo se encuentra la realidad de la conciencia pura el reino de todas las posibilidades pero la observación o la meditación no son las únicas herramientas con las que contamos en nuestro verdadero desarrollo aún la profundización en cualquier idea del yo debe poder llevarnos a la conciencia pura puesto que ésta es el origen de toda experiencia incluyendo al yo por ello uno de los más grandes místicos de la India Ramana Maharshi proponía la indagación profunda en el yo como técnica para trascenderlo no se trata tampoco de negar la diversidad y toda su riqueza más bien de recordar el origen de ésta y evitar el bloqueo y la rigidez que implica una identificación concreta saber que una experiencia del yo es una idea relativa un proceso y no el último reducto de la realidad y recordar que más allá del yo no se encuentra el vacío sino la plenitud y la libertad han sido los motivos que impulsaron la redacción de esta obra esta libertad y aquella plenitud parecen implicar un salto cuántico tanto físico como de interpretación generalmente asumimos que la realidad funciona en una forma continua y que una resultante de cualquier proceso implica una serie de pasos ligados el sol por ejemplo no desaparece súbitamente en el horizonte durante un atardecer sino más bien se va ocultando en forma gradual el proceso digestivo dura varias horas e implica un encadenamiento graduado y paso a paso de condiciones ligadas ejemplos como los anteriores abundan en el orden natural macroscópico pero se encuentran ausentes a un nivel cuántico aquí el electrón cambia de orbital súbitamente y sin pasos intermedios o dos fotones correlacionados se modifican de manera simultánea independientemente de la distancia que los separe y sin existir señales que se transmitan de uno a otro el nivel cuántico de la realidad nos parece totalmente paradójico y contradictorio con respecto a la percepción de un mundo continuo y graduado pero esta impresión desaparece cuando yo hace lo propio la percepción de un continuo depende de la existencia del yo sin esta existencia la realidad adquiere un carácter cuántico en el cual se percibe sin tiempo ni espacio en donde todos los objetos surgen simultáneos y acausales sin pasos intermedios de hecho este carácter cuántico se encuentra en la base del mecanismo mismo de la creación de la experiencia es decir en la manifestación de alguna posibilidad localizada en el quantum potentia por medio del colapso ejercido por un campo neuronal cuando el yo deja de ser el rector de la percepción la realidad se vive tal cual es cuántica y súbita esta visión natural rompe la cárcel de la continuidad y asume un carácter milagroso en la interacción entre el campo neuronal y el quantum potentia sin la intermediación de la idea del yo se manifiestan una libertad y plenitud desconocidas en comparación con la percepción de la realidad cuando existe una identificación con alguna idea del yo en ambos casos acontece el colapso de posibilidades del quantum potentia por parte del campo neuronal pero sin yo las manifestaciones perceptuales resultantes del colapso se liberan de interpretaciones mientras que con yo las interpretaciones restringen y limitan esta diferencia es esencial puesto que las limitaciones ejercidas por la idea del yo son reales es decir impiden y bloquean las manifestaciones actuando como un filtro que solamente deja pasar lo que se encuentre de acuerdo con la interpretación y cierra el paso de las posibilidades que no se ajusten a ella el cernido de posibilidades ocurre en forma automática e inconsciente esto que depende de la sintergia del campo neuronal mientras mayor sea esta mayor será la amplitud de posibilidades de manifestación hasta el límite en donde el campo neuronal en su máxima sintergia se vuelve indistinguible de la estructura del preespacio si el quantum potencia se puede manifestar sin restricciones en cambio en una sintergia pobre el funcionamiento es limitado y las posibilidades de creación son menores todo esto implica que la realidad está siendo creada a cada instante por la interacción entre el campo neuronal y la estructura del predespacio el quantum potentia cual está de acuerdo con la concepción judaica de creación constante ex nihilo puesto que el quantum potentia antes de ser manifestado por un colapso es invisible esta creación a partir de la nada tiene sentido y corresponde con la concepción del budismo acerca de la forma como proveniente del vacío existen varios ejemplos de la libertad y plenitud se pueden experimentar cuando desaparece la identificación con una idea del yo que apoyan la consideración acerca del carácter cuántico de la realidad perceptual y en general de la actividad consciente el primer ejemplo se asocia con la visión extraocular la cual he tratado en otras obras por lo que aquí solamente mencionaré que se trata de la habilidad perceptual que le permite a un niño ver sin utilizar la retina en primer lugar la visión extraocular solamente se puede enseñar en edades en las cuales todavía no ha ocurrido una consolidación de una idea del yo cuando la habilidad aparece su comportamiento es de tipo discreto o cuántico es decir ocurre un paso abrupto entre su ausencia y su presencia presumiblemente lo anterior implica que el campo neuronal súbitamente logra colapsar posibilidades del cuantum potencia ligadas a la realidad visual y estas son manifestadas en la percepción se requiere de un entrenamiento especial para adquirir la habilidad extraocular entrenamiento dirigido al incremento de la neurosintergia un caso ilustrativo del carácter cuántico de la visión extraocular fue el de un niño ciego entrenado por el autor quien logró adquirir estabilidad perceptual pero con manifestaciones oscilantes en las cuales abruptamente lograba percibir objetos para también en forma súbita dejar de hacerlo un segundo ejemplo ya mencionado en este libro es el potencial transferido el cual es una manifestación de la correlación existente entre dos cerebros distantes cuando uno de ellos es estimulado este potencial parece poseer un carácter cuántico y estadístico en el sentido de que en ocasiones se presenta y en otras se encuentra ausente posiblemente esto implica que sólo cuando ambos sujetos logran colapsar su correlación unión existente en el plano cuántico dicha unión se manifiesta a nivel cerebral para mí el ejemplo más impresionante del funcionamiento cuántico de la conciencia ha sido sin lugar a dudas el de una chamana mexicana que ya mencioné antes llamada Pachita Pachita no solamente lograba un colapso perceptual a partir del quantum potencia sino una alteración física concomitante esta última cursaba sin aparentes pasos intermedios es decir se ajustaba a un comportamiento cuántico recuerdo una ocasión en la que asombrado presencié una operación realizada por Pachita que implicó el trasplante completo de un pulmón a un paciente que sufría de cáncer pulmonar el pulmón injertado fue colocado en la cavidad toráxica después de extraer el pulmón enfermo y sin un intervalo apreciable comenzó a funcionar en forma normal como si todos sus tejidos y procesos hubiesen interconectado con el organismo receptor sin pasos intermedios el comentario que ofrecía esta chamana como explicación para esta y otras de sus habilidades era que le bastaba la intención para que éstas se realizaran es decir la manifestación acontecía al colapsar su posibilidad Pachita no poseía una idea del yo ni remotamente similar a la que conceptualmente se estila su sensación de sí misma estaba ligada con un plano trascendente el quantum potentia en la que ella actuaba como intermediario su campo neuronal debió de haber funcionado en una alta neurosintergia como para fluir con la libertad y el poder como lo hacía la estructura del preespacio es un modelo físico de lo que en otro nivel Heisenberg denominó quantum potentia tal y como lo describí antes la misma estructura del preespacio se ha denominado la TIS del espacio tiempo siendo referencia a la matriz fundamental o básica de la realidad física más allá de ese fundamento el quantum potente ha sido denominado de diversas maneras ya mencioné que el budismo tibetano lo conoce como Rigpa en la mística judía se le llama el Or Ein Sol lo que se traduce literalmente como luz sin final los místicos de todos los tiempos se han referido a la existencia de una experiencia sublime que parecía implicar un contacto directo o una vivencia de Rigpa quantum potentia Ur Or Ein Sov a la que se denomina genéricamente estado de iluminación Pachita parecería ser un ejemplo femenino de las posibilidades humanas cuando este contacto se realiza este libro quedaría incompleto si no hiciera un análisis de la experiencia de la iluminación puesto que ella es una resultante directa de la hazaña que implica trascender el yo por lo mismo la segunda parte de esta obra está dedicada a describir la experiencia de iluminación en lo que he denominado el sabor de la iluminación del amor de la iluminación ¡Gracias!